¿Estás listo? Muy, muy sencillo, pero puede quedar bastante Bastante interesante Dependiendo de tu configuración, a ver, antes que nada Si se preguntan, ¿cuál es el mod que ponen para que Se pongan estos bloques así? Dale click Arriba a la derecha, aquí Y ahí te va a salir, pues básicamente El video para que veas, lo watches Lo mires y te lo instales si te gusta, así que nada Vamos a empezar con este rollo Este mod es Básicamente para cuando abres el inventario Así, ves que todo se pone así como que Muy clarito, o sea, por el fondo O por ejemplo, que abres un cofre, me va a flojer Agarrar un cofre, a ver, vamos a agarrar un cofre Porque, porque, porque puedo, ¿sabes? Aquí Creativo y, a ver, el cofre, cofre, cofre Cofre, ahí está Tal cual, esto de aquí, lo ponemos por aquí A ver, espérate, este aquí y este aquí, ok Y ponemos otra vez el survival, ok O cuando abrimos un cofre, así Y se ve todo como que transparente, ¿no? Pero el chiste este, de este mod es Directamente poder, o sea Poder poner como que todo más borrosito Al fondo, miren, miren, chequen, chequen Vamos a opciones, o sea A ESC, mod options Y aquí donde dice blur, o sea Antes que nada, este mod se instala con Forge, es para la 1.8.9 Y, pues nada, a ver, le damos a Blur, configuración y tal cual Todo esto No es tan importante que lo Super configures, o sea, lo más importante Aquí es este número Este número va a definir que tan borroso Se va a ver el fondo, por ejemplo Queremos poner un borroso de 50 Les aseguro que esto es muchísimo, eh 50, listo y tal cual, miren Abrimos el cofre y se ve todo Imper, mega borroso, ¿sabes? O sea, borroso nivel Dios, abres el inventario Madre mía, lo borroso que se ve, ¿no? A ver, vamos a abrir Vamos a poner otra vez Lo de mod options Glur Y a mí, en lo particular El número que más me gusta Para esta configuración Es 10 Tal cual así, 10 No es como que muchísimo No es así como que estorbe mucho Y se ve bastante cool, ¿no? A ver, déjame le cambio el El tiempo Team set one Ahí está Como ven, o sea, se ve Se ve bien, por ejemplo Vemos a un enemigo que se acerque O que alguien nos vaya a disparar O así, ¿sabes? Pero no se ve el típico Así como que todo súper clarito, ¿no? Y luego Tenemos, o sea, si lo quieres configurar Aún más Le damos aquí otra vez en Mod options Aquí donde dice Blur Configuración Y este número, por ejemplo Que no sabes para qué es Simplemente le vas a poner, por ejemplo 10 Tal cual Listo Y ya está Abrimos el cofre Y no pasa nada No sé para qué es Mod options A ver, vamos a configurarlo otra vez Pero vamos a ponerle 100 A ver si así se nota la diferencia Listo Y listo A ver Abrimos Sí, sí, sí Como que Ven, o sea, como que se empieza a poner borroso No sé si lo alcancen a notar A ver, vamos a poner un número súper alto Para que lo alcancen a notar A ver 100 no Yo diría que 500 Sería un número apropiado Listo y listo Mira, abrimos el cofre Y se pone borroso O sea, no entiendo O sea, como que 5 segundos y pum Se pone borroso 5 segundos y pum Se pone borroso O sea, esa configuración No sé si a ustedes les interese Pero si a ustedes les interesa Pues ahí lo configuran, ¿no? Mod options Blur A mí en lo personal Pues directamente le voy a poner 1 Para que se ponga al instante Y Listo O sea, tal cual Ahí está Listo Abrimos el cofre Y se pone borroso Eso es básicamente Toda la configuración del mod Compero Si quieres más configuraciones Si te quedaste con ganas De más mods De cómo poner esto de aquí De cómo poner emojis En Minecraft O sea, todo ese rollo Les voy a dejar Una lista de reproducción Al final del video Para que la chequen Y son mods Básicamente para la 1.8.9 Con Forge Y pues nada compañeros Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Recuerda El link va a estar En la descripción Para que te lo descargues Necesitas Forge Para la 1.8.9 Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego